¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Oigan a Miguelito! ¡Qué escándalo! Hay una ruptura amorosa. Siempre se extrañan los pequeños detalles. Hasta una melodía te recuerda a la persona con la que estabas. ¿Por qué lo digo? Porque la chiquita primera, fíjense que en una historia de Instagram, dice que ella está agarrándose de la mano de Dios para sobrellevar su ruptura amorosa con Lorenzo Méndez. Pero vamos a escucharlo porque hasta señala la silla vacía. ¡Ay, Dios mío! Pues nada, aquí. Sola, pero agarrada de la mano de Dios. Así que hay que echarle ganas a la vida, guys. Está bien, pues se vale automotivarte. Nadie te va a venir a levantar. O sea, tú solito te deprimes, tú solito lloras un día y al siguiente día a darle... Deja tú, que empezó a todo mundo a decir por qué eliminó todo de su Instagram, eliminó fotos de ella con la pareja, de su casa y de todo. Dicen que está atravesando por una situación muy complicada de depresión. Bueno, pero me da gusto. Si ella siente que al momento de eliminar fotografías de su pasado, ella puede decir para adelante, qué bueno. No la juzguemos porque no sabemos qué fue lo que sucedió. Y bueno, como lo decías, Kike, llórale ahorita lo que le tengas que llorar y despuesito, órale, echarle ganas. Y solamente los que pasan por esa situación son los que saben cómo van a poder salir de la misma. Es una realidad. Bueno, pues que salga adelante, Miki, bien por chiquis, que se motive. Así es. Pues bueno, vamos a ver qué sucede con la chiquirribera porque va a estar dando mucho de qué hablar. Pero muchachos, ¿ustedes quieren saber qué famosa no le tiene miedo al encantamiento de templo y se vistió de novia? ¡Sí! Al ratito se los di. ¡Esto fue!